Son grados recientemente, son hechos lamentables, condenables, recudriables y nosotros no queremos que continúe este baño de sangre en el país por seguir sosteniendo una posición determinada. Muchas gracias a los juicios del caso de Quieres. Y aquí es donde yo digo, Gustavo y Ariadna, que ha sido difícil para los candidatos de la República, ha sido difícil para los ciudadanos de la República, ha sido difícil para el presidente Zilaya, ha sido difícil para todos los pueblos, ha sido difícil para todos los pueblos de la mayoría de los pueblos de la República. Gracias a todos los abogados, don Andrés, porque no es que está hecho. Sí, pero los abogados recorren a todos estos documentos porque hay que irte a la licitación. Gracias. Y que no debaté, no debaté. Gracias.